En entrevista con los medios de comunicación, el presidente de Progreso de Obregón, Raúl Meneses Rodríguez, habló acerca del programa que se preparó en el municipio para el periodo de Semana Santa a realizarse del 13 al 16 de abril del presente año. Van a ser eventos deportivos, culturales, van a haber algunos grupos para que la gente vaya también a disfrutar, van a haber actividades como te decía de básquetbol, voleibol, de yoga, exponencias de fitness, de todo este tipo de actividades que se hacen también aquí, deportivas que pudieran hacerse al aire libre. Culturales, bueno, también tenemos inclusive la gastronomía local que vamos a estar puntualizando. Invitarlos a todos a estas vacaciones de Semana Santa que nos acompañan aquí al río de Progreso. Va a haber un ambiente familiar tratando de hacerlo con mucha seguridad, con mucha protección y obviamente que toda la gente del alrededor pueda venir a acompañarnos a esta gran fiesta de los progresenses. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón.